Este es el primer indicio de lo que podemos esperar del nuevo director ejecutivo, quien parece ansioso por dejar su huella de manera temprana, especialmente en cuanto al control de costos se refiere. Por ahora, lo que sabemos es que lo más probable es que estos cambios afecten a puestos de la gerencia media, como por ejemplo, los de jefes de país que operan dentro de la extensa red global del banco. Sin embargo, aún hay dudas sobre cómo evolucionará esto. Y, por supuesto, también existe la posibilidad de que estos planes cambien en el futuro. Pero lo que está impulsando todos estos cambios, naturalmente, es la considerable presión sobre los costos que ha sido evidente en HSBC, incluso durante el periodo de gestión de Noel Quinn. Esto está sucediendo hace tiempo, y hemos podido ver que muchos ajustes ya están en marcha. Este movimiento parece ser una continuación natural de esa tendencia, donde el enfoque principal está en reducir costos y optimizar el negocio para poder concentrarse de manera más efectiva en aquellas áreas clave donde la empresa tiene una ventaja competitiva significativa. De manera similar, hemos observado a Jane Fraser, la directora ejecutiva de Citigroup, tomar decisiones de alcance global, que, por supuesto, también están pensadas para enfocar al banco en aquellas áreas específicas que considera como fortalezas. Y creo que, en el fondo de todo esto, está la creencia de que algunos roles específicos dentro de ciertos niveles de la gerencia media en HSBC podrían ya no ser necesarios en este momento. Parece que esto se está convirtiendo en una tendencia. Mencionaste a Citi. Creo que Stanchard también anunció hace unos meses que estaban implementando una estrategia similar. ¿Cómo crees que se verá HSBC al final de todo este proceso? Bueno, creo que en primer lugar, esto es un claro reflejo de cómo la industria bancaria en general está tratando de gestionar los costos a nivel global de una manera más efectiva. Estamos entrando en un periodo donde la economía global y especialmente la economía estadounidense es muy frágil. Nos estamos moviendo hacia un entorno de recorte de tasas de interés a nivel mundial, un contexto en el cual el enfoque en la gestión de los costos se ha vuelto mucho más importante. Y creo que lo que estamos viendo en HSBC es solo un ejemplo de eso. Como mencionaste, Standard Chartered ha sido bastante transparente en cuanto a su estrategia y Citigroup ha seguido un camino similar en ese sentido. Por lo tanto, este es otro paso más en esa misma dirección, con un enfoque particular en la reducción de costos a través de la identificación de áreas dentro del negocio donde se pueden eliminar ciertos roles y personal y luego reasignar esos recursos hacia áreas que puedan ofrecer mejores retornos para los inversores. Y creo que, ahora que el nuevo director ejecutivo asumirá oficialmente su cargo a principios del próximo mes, este movimiento podría ser considerado como un ejemplo significativo que refleja de manera clara su estrategia para reestructurar el banco a nivel global.